Bienvenidos. Hoy tenemos dos grandes fotoperiodistas referentes, tanto para aquellos que quieran dedicarse a esto en el futuro, como aquellos que simplemente quieran entender las ganas de entender cómo estos dos referentes enfocan su trabajo. Julio Carbó nació en 1964 y es redactor jefe de fotografía y edición gráfica del periódico de Cataluña, donde trabaja desde 1989. Ha publicado en The Guardian, El País, Interviews, Sunday Sprex, The Worshaw, Reuters, Elle, Geo, Woman, Ara, etc. Juan Guerrero nació en 1940, respetado por sus colegas, admirado por los alumnos que se forman como futuros fotoperiodistas y honrados por sus conciudadanos de Santa Coloma de Gramaré. Ha publicado en El País, Diario de Barcelona, El Periódico, El Observador, Grama, Ara, etc. En cuanto a premios, los dos atesoran una larga lista de premios, cortos para muchos. El pasado día 22 del 2 del 22, presentaron su libro conjunto, 2, del que hoy vamos a hablar un poquito con ellos. Adelante, por favor. Bienvenido, Juan. Gracias, muchas gracias. La primera pregunta es obligada. ¿Por qué un libro conjunto? Bueno, porque esto está en función de tantas creencias que ha tenido uno, tanta gente buena que ha conocido. Entonces, la cosa viene porque he atesorado tantas cosas pequeñas, no nada, del otro mundo, pero creo que yo empecé a hacer una serie de fotografías donde aparecían siempre dos. Dos barcas, dos cigüeñas, dos enamorados, dos campanas. Y así fui pegando fotografía que yo revelaba en el baño y no es de estas de ahora, pero fui formando una especie de libro que yo le puse el nombre de dos. Llegó un momento y digo, esto no lo voy a acabar. Pues la daba y además yo tenía ganas de manifestar mi amistad a una persona que, bueno, y un día cogí, hablé con Julio y digo, mira, aquí tiene este libro, te lo regalo, tiene un valor muy importante, pero quédatelo y termina todo el trabajo. Y Julio ya, pues, él dirá qué pensó que hacer con ese libro, ese proyecto de dos. Sí, la siguiente pregunta precisamente era para ti y venía en este sentido, en comentarte cuando Juan te propuso complementar su propuesta en blanco y negro con la tuya en color, pues cuál fue tu primera reacción ante este reto. Bueno, pues como os podéis imaginar, cuando un maestro de la fotografía y de la vida como Juan Guerrero te hace este regalo y te hace partícipe y que continúes con un trabajo que él empezó hace 50 años, pues lo asumes con mucha responsabilidad, con mucha emoción y lo curioso y la magia del trabajo al final resultó de que al cabo de un tiempo, cuando nos juntamos para enseñarle unas cuantas fotografías que tenía también de parejas y que podían funcionar para el trabajo, pues vimos que en algunas pasaba que al juntarlas una al lado de la otra, pues que allí había como un diálogo o una contraposición o una simetría o algo que las hacía. Y entonces, pues bueno, que en un principio podía ser un trabajo a continuar con sus fotos y luego con las mías, o las de Joan en blanco y negro, las mías en color, pues al final vimos que era mejor pues ponerlas una al lado de otra para que, bueno, formaran un trabajo. Y al final, pues después de seis años desde el inicio, ¿no?, desde que tú me hiciste el regalo, pues al final el trabajo. Son 22 fotos de Joan, 22 fotos mías y que, bueno, también jugando con el número dos, pues lo que comentabas antes, ¿no?, que en el Institute of Photographics inauguramos el día 22, del 2, del 2022. Estos son los años, seis años es el fruto que ha necesitado, el trabajo que ha necesitado. Sí, 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 sí. Muy bien. Perfecto. Joan, como has dicho con anterioridad, a finales del siglo pasado se te ocurrió el desafío de los doces. ¿Cómo llegaste a esta idea y a verla potencialmente como un proyecto a desarrollar? ¿Qué es lo que te inquietaba? Bueno, lo que yo siempre he buscado ha sido pues casi una etapa del cine neorealista, donde aparentemente no pasa nada, pero que haya aquello, aquella magia, aquella magia que tiene alma, que tiene vida y que tiene una poesía sencilla casi escondida a veces. O sea que hacer dos, poner dos, como la belleza por la belleza, como la poesía por la poesía, no. Siempre busqué y ahí está, creo, creo, una poesía a veces amarga, a veces jubilosa y otras veces pues muy humanista, que es el trabajo que siempre quise hacer. Aquello que aparentemente no es nada, pero que es todo. Muy bien. Julio, tú tenías que complementar las sugerencias de las imágenes de Juan Guerrero en negro y negro con tus propuestas en coro, como hemos mencionado antes, y desde otra perspectiva de la realidad. Olga Merino os define en el libro a Joan y a ti que sois tal para cual. Dos miradas honestas que tal vez por eso este proyecto solo lo podríais haber realizado vosotros. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues, en fin, como colofón del trabajo, el texto que nos hizo la gran Olga Merino, gran periodista y escritora, pues la verdad es que es un lujo tenerlo como prólogo a nuestro trabajo. Y bueno, pues en fin, seguro yo, vamos, he sido muy halagado por parte del Joan de haber escogido que fuera yo un poco, bueno, que continuara el trabajo, pero hubiera podido ser cualquier compañero o compañera más del oficio, ¿no? Pero bueno, me ha tocado a mí, pues, en fin. Muy bien. Agradecido. Joan, apartándonos un poco del contenido de este libro, hay muchas personas que me han pedido que, al enterarse que íbamos a hacer esta entrevista, que volvieras a explicar lo del fotógrafo cazador y fotógrafo pescador, y si te sientes más identificado con uno o con otro. Sí, siempre me siento identificado con el cazador. El pescador es tener mucha paciencia, lanzar la caña y esperar. Hice una fotografía preciosa que a mí me gusta mucho, aquello de Escucha Susala, ¿no? Lo hice en el Raval, aquel niño que hay un cartel que pone Escucha Susala. Y aquello me gustó, aquello, un angelito servía con una sala, un dibujo muy sencillote. Pero lo que me atrajo la atención fue, escucha Susala, escucha. No mira Susala, sino escucha. Y me gustó. Y entonces yo había comenzado a hacer un trabajo sobre la inmigración. Yo había hecho ya la inmigración mía, que era de los años 60, los santaluces, los bellegos, los extremeños. Su costumbre, su vivencia, su alegría, su lágrima, tantas cosas, ¿no? Que forma parte del ser humano, afortunadamente, ¿no? Pues tanto. Y digo afortunadamente que aparece la lágrima y aparece la risa, ¿no? Y las dos cosas son muy importantes. Siempre he dicho que la risa es muy necesaria y las lágrimas también, ¿no? A veces alguno intenta esconderla con gafas oscuras, pero no son la gente sencilla la que intenta ocultar las lágrimas. Son la gente, las pudientes, pienso, creo. Así lo he visto siempre en la revista de corazón o todas estas cosas. Entonces empecé a hacer ese trabajo y vi aquel anuncio que ponía Escucha Susala. Y me esperé, digo, bueno, a ver si pasa por aquí un inmigrante, una señora con el velo. Y hago la foto. Es una foto no preparada, pero sí, al mismo tiempo, es como lanzar la caña. Y a esperar, a ver si aparece esa señora o ese señor. Bueno, el turbante, algo que lo define como inmigrante, actuar, ¿no? Y mira por donde se ve que viene un niño, Magrebí, por su rasgo, y coge la chaquetita, hace esto y hace esto. Y en ese momento, ¡ah!, hago la foto. Y entonces escucha su sala. Es la sala del niño con su chaquetita que parece que está volando. Esa es una fotografía de pescador. Hay que esperar, espere diez minutos o cuarta hora. Y la de un cazador, que soy yo cazador, pienso, y por la caña, dispara, ¿no? Ha salido el conejo. Digo yo, la ha perdido, lo que sea. Y esa es la foto. Que a veces esa foto es muy imperfecta, pero precisamente porque es imperfecta y tiene aquello, tiene validez, ¿no? La perfección en una fotografía, creo yo, creo yo, la puede hacer desaparecer, la puede matar desde el principio. Y pues dura veinticuatro horas esa perfección, porque es como una postal, ¿no? Pero esa perfección la puede matar la fotografía. Así lo creo yo. Muy bien. Julio, los beneficios de este libro van enteros a la ONG, Cataluña, Miradas Solidarias. ¿Puedes explicarnos por encima en qué consisten las actuaciones de esta ONG y por qué Joan y tú habéis decidido donar los beneficios del libro precisamente a esta entidad? Bueno, lo que tuvimos claro desde el principio era que cualquier cosa que al final acabáramos armando con nuestras fotos sería en beneficio de alguna organización. Y es lo que estamos haciendo exactamente en Cataluña, Miradas Solidarias, que es una asociación sin ánimo de lucro, que es como heredera de Gran Magneti y Matches Solidarias desde hace muchos años, que hicisteis muchos proyectos. Entonces empezamos justo un año antes de la pandemia o algo así, me parece, ¿no? 18, 19. Y lo que hacemos es hacer proyectos fotográficos, que expliquen alguna historia, que tengan fuerza. Y son colaborativos. Pedimos a fotógrafos de todo nivel y de toda edad y de diferentes medios. Y, sobre todo, dando también juego a la gente joven, ¿no? Para... 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 para poder... un poco de visibilidad y que eso también nos... y entonces a todos estos trabajos, cada trabajo de los que estamos haciendo o hemos hecho, van dedicados todos los beneficios que se puedan sacar de las publicaciones y diferentes exposiciones que se hagan donde podamos, donde nos lo piden, pues a una ONG o a alguna asociación. Por ejemplo, lo primero que se hizo fue... Libertad Experdudes y todos los beneficios que se están... estamos obteniendo, pues van destinados a open arms. Ahora estamos haciendo otro, que también ya lo tenemos bastante perfilado y... y a punto de cerrar y de acabar, que se llama Guerreros y estará destinado, no sé por qué, no sé por qué se llama Guerreros. Y este, por ejemplo, pues todos los beneficios que obtengamos están destinados a la Fundación Guerreros, que ayuda a la gente que está en la calle, ¿no? Y entonces nosotros, este proyecto que era personal, no es de la asociación, pensábamos en... en qué asociaciones podríamos ayudar de las... de las... de las... ...desvajadamente en miles que hay, ¿no? Para... en todos los sitios, en todas las ciudades y pueblos y tal. Y entonces, al final, vimos que en la que estamos muy involucrados, que es Cataluña y Medias Solidarias, pues también estábamos con... con necesidades económicas para desarrollar algunos proyectos, porque al final todo lo que... se había obtenido se había dado a open arms o... o a diferentes... a otros sitios, ¿no? Dijimos, oye, pues... y aquí estamos ahí, lo mismo que podemos aportar, pues... pues para la asociación, ¿no? Y así ha sido, y bueno, pues estamos contentos de que al menos, bueno... pues nuestro pequeño granito de arena de... Muy bien. ...de asociación, pues... El que quiera adquirir este libro, ¿cómo lo puede hacer? Pues este libro está en la web de la asociación, lo que pasa que... de la de Cataluña y Medias Solidarias, lo que pasa que... la de la dirección de webs es... Es a cataluña y Medias Solidarias, arroba... a... A la web. Lo de la web. Punto... No, arroba... Punto... Ahora no me acuerdo. Punto algo. Punto... Punto com o... Sí, punto com. En Google, Cataluña y Medias Solidarias se encuentra. Perfecto. Sí. Y es pues vía web, lo enviamos a domicilio, quedamos para... Perfecto. Lo que pasa que se hizo por... 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 un tema presupuestario que teníamos... En el artículo que teníamos... Se hizo una tirada... corta y el otro día... creo que es... quedan muy pocos de temprano a la venta. Ah... Eso es muy buena noticia. Ahora pues estamos... nos han recibido... hemos recibido alguna propuesta de hacer de... la exposición en algún otro sitio... Ajá. Y bueno... pues... a medida que podamos... pues vamos a hacer otra... reedición... para que todos los beneficios... pues vayan a... a la asociación. Muy bien. Estupendo. Es momento de anécdotas. Explicarme una cada uno... de alguna fotografía que esté en el libro. Muy limitado, no. No son tantas fotos. O que no es en el libro. Por Dios. Pues... ¿cuál? He vivido tanta anécdota... No, no. Una anécdota global del trabajo es... de que cuando empezamos a mirar... a mirar las fotos... pues vimos que había muchas... que prácticamente eran iguales. O sea... él había hecho una luna... con un... con una... con una grúa... con el donde... Con un carro de albañil de planetas. Y yo tenía el mismo... un carro de la construcción... con un albañil... y al fondo en vez de la luna... una modelo que lo está mirando... de una valla publicitaria. Todo esto sin hablarlo... No lo sé... Sin hablarlo... Sin hablarlo... Hay otra anécdota... que ésta... ésta tiene muchos años... más de cuarenta... es una viejecita... dos viejecitas... están sentados... sentados... en una escalera de Andalucía... están tocando el show... y esa fotografía... tiene algo... que... 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 que me atrajo siempre... esas canas... esas arrugas... esas miradas... la... la más vieja... tiene... un... bueno... un pañuelón negro... la otra... es floreado... pero las dos son viejas... pero... siempre tuve esa fotografía... a la entrada de casa... nada más que abrí la puerta... yo he vivido muchas casas... aquí en Santa Roma... la última... ahí está... y la primera... también está en la casa... y siempre que entraba... yo decía... son hijas... madre e hija... son hermanas... y fui... pasando el tiempo... y las vi envejecer... cada vez más... y en la misma fotografía... y llegué a la conclusión... sí... es madre e hija... ella... eh... ese contacto... de más de 40 años... cerca de los 50... de mi mirada... con ellas... a la entrada de casa... entendí que era... madre e hija... y bueno... y allí está... en casa... es... es como una fotografía... de tragedia griega... donde hay algo... que hay algo más... de... de lo que se ve... muy bien... ¿Queréis añadir... alguna cosa... que haya quedado en el tintero? En cuanto a este tema... no... sí... hay una cosa... que... bueno... siempre pensé... y los que me conocen... que siempre pensé... de que... primero la persona... luego el poeta... primero la persona... luego el político... primero la persona... luego el fotógrafo... y por ser precisamente... primero la persona... luego el fotógrafo... pues bueno... por eso la regalé yo... a... a Julio... yo... el libro... porque en definitiva... era la persona... el fotógrafo... el que le entregaba... aquel camino... andado... que él lo siguió luego... Muy bien... ¿Nos podéis adelantar... a la exposición... más o menos... o todavía lo tenéis cerrado... la próxima? Sí... mira... la exposición... en el Instituto de Studies Photographics... precisamente... se desmontó ayer... ha estado dos meses... tenía que estar uno... ha ido muy bien... a nivel de público... y de visitas... y de... bueno... a la gente... pues se le gustaba... entonces... como te decía... como te digo... ya se ha acabado... entonces... en agosto... va a estar en Forcay... al lado de Morella... en la provincia de Castellón... en una... en una iglesia antigua... que se ha rescatado... para hacer... y va a quedar muy... muy... muy potente el trabajo... eh... y luego... pues... estamos abiertos... a poderlo llevar... a donde... en esta exposición... tenéis previsto... hacer algún... acto de presencia... algún... sí... claro... sí... estaríamos allí... perfecto... nosotros vamos a poner... a pie del vídeo... eh... donde va a estar la exposición... y también la dirección... de la... de la ONG... para que el que quiera... adquirir el libro... pues lo... lo pueda adquirir... eh... perfecto... pues... oye... para mí es un auténtico placer... siempre que hablo con vosotros... de... de veros... y... bueno... sólo tengo palabras de elogio... y de respeto... y de admiración... hacia vosotros... así que... para mí ha sido un placer... eh... no... ya... bueno... ya... ya... lo puedo dar a largourdosna...